Aquí estamos, porque en el comienzo, hace 42 años, nos ocupamos del mundo del arte y de quienes viven por el arte. ¿Algo así? Algo así, sí. José Mercado me está acompañando. Hola, José, bienvenido. Bueno, te traje... Ah, una crush. Yo sabés muy bien que me dedico a la colección de obras de arte de hace muchísimos años. Pero mi trabajo fundamental es la construcción y el diseño de decoración. Claro, claro. Así que, por lo tanto, quería manejarte con una obra importante, una de las obras más importantes que tengo en mi estudio. Es una maravilla. En la cual tengo, son los cuatro más importantes, tengo Quinquela, Berni, Fader. Tengo un Fader, ahora apunto de... Todos los años para mi cumpleaños me hago un autoosequio de una obra importante. Sí, lo veo en las redes. Sí, sí, sí. Me encanta un Quinquela. Es toda una joya. Y Quinquela es, fundamentalmente, uno de los pintores más importantes del país, viste. Además, tuvo una infancia muy triste. Ay, sí. Fue abandonado... Bueno, nació en 1890. Le pusieron en 1890 porque fue dejado en una casa cuna, abandonado. Qué cruel. Y a los ocho años, a los ocho años, sí, lo adoptó una familia de apellido Chinchela. Sí. Es decir, que Quinquela antes firmaba Chinchela, ¿no? Chinchela. Hasta que los padres, uno de los padres era genovés y la mamá era de Huelgoichú, India. ¡Mirá! India. India. Ah, no sabía que era India. Era India y, bueno, y lo dotaron a los ocho años. Y él empezó, y ahí fue cuando empezó a trabajar en una carbonería. Vendían carbón. Eran gente muy humilde y, por lo tanto, viste, los fueron preparando para que la vida, viste, sea alguien, digamos, ¿no? Pero muy, muy humilde su... Yo había citado en la boca su museo y demás. Claro, tiene el museo. Fue una persona muy, muy amable. Él creó una escuela, un instituto, salas de arte y también médicas también y la cual era un personaje. La verdad fue una vida muy, muy especial la de Quinquela y es sinceramente uno de los grandes artistas argentinos. Y es autodidacta porque estudió... Eso es lo maravilloso. Estudió dos años solamente él en una escuela de arte y, bueno, y con el tiempo, mejor dicho, estudió dos años de primaria y abandonó y empezó a trabajar con el padre en la venta de carbón. Y después, a los 17 años, entró a un instituto de arte de la boca y, bueno, y el pintor que realmente vio que tenía talento era Lázari, un gran pintor de la boca, que yo tengo obra de Lázari también, que es el profesor de Quinquela Martí. Bueno, a partir de ahí, Quinquela es el creador del barrio, ¿no? El cenaice total, ¿viste? De la boca. La boca, la boca. Y realmente la factura, la materia. Y vos sabés que algunos cuadros, no este, pero los cuadros grandes, gigantes, lo trabajaba con espátula de albañil. Ay, mirá. Claro, un poco también el... Las grandes obras, tenía una espátula, pero de albañil, y con eso pintaba, porque eso está hecho con espátula, no está hecho con pincel. Él trabaja, un genio, realmente una... Qué genio. Te invito para que pasemos al living, por favor. Este, hace poco fue tu cumple. Ah, sí, algo. Estuvimos disfrutando de una noche rica, de cosas ricas, de amigos. Ah, en un lugar especial también. Qué maravilla. No sé si se puede nombrar, ¿no? Sí, en el Hotel España. En el hotel que yo lo decoré hace un par de años, sí. Y realmente fue una noche espléndida y con gente linda, ¿no? Pero lo pasamos bárbaro. Y la verdad es que tuvimos el honor de que estés vos. Estuvo otro amigo, Alanis, creo que lo conocés, ¿no? Rogelio, querido. Rogelio, querido, ¿viste? Gente, bueno. Jorge Vener. Infinidad de gente conocida. Mi hija, también, que la quiero... Ay, Lucila, divina. Divina. A ver, hablemos un poquito de vos. Ya con lo que me contás, ya quienes les gusta el arte ya empiezan a pintar, por así decir, un poco tu personalidad. Y yo empecé... Y está unido el arte a la decoración, por ejemplo. Yo estudié Bellas Artes, soy profesor en Bellas Artes y en Diseño. En la Mantovani. Sí. Nunca di clase, me dediqué en los años de la dictadura militar, vivía en Buenos Aires cuatro años, en la cual fue una época muy dura, pero yo me dedicaba exclusivamente a la pintura. Ajá. Y estaba en un grupo de... Con Rómulo Machó, Felipe Noé y Deira. Era un grupo de cuatro o cinco, que se llamaba el grupo Nueva Figuración. Ajá. Después volví a Santa Fe, tuve un inconveniente, una discusión con un pintor famoso de Santa Fe, porque no... por ser joven, no acepté que no me den una beca, creo que era el premio Arcién, me parece. Me dieron la segunda mención. No aceptaste. Pero este pintor, el santofecino muy importante, dijo que no me dieron el premio porque la imagen era muy subversiva, digamos. ¿Cómo? Le dieron un premio a la señorita de Rosario, que está bien, pero yo no lo acepté, me enojé. Y medio que... una desgracia fue porque dejé de pintar, porque yo había participado en Buenos Aires, había ganado cinco premios ya, en Grabado, en el Salón Nacional de Grabado, la primera mención. Ajá. Había ganado el premio Petoruti, había ganado el premio de la Sociedad Branca Argentina. Y había ganado el segundo premio, que era una beca de dos años en París, saqué el segundo premio del premio Braquet, en ese momento. Y la verdad que después llegué a Santa Fe, bueno, no tuve ese inconveniente con este pintor, en la cual como por ser joven no acepté que no me dieron el primer premio, ¿viste? Y medio que no pinté mal. Sí pinté. Te voy a decir qué. Después hubo un premio del paisaje, la costa, santafesina, y yo copié dos cuadros de este señor, dos óleo. Ajá. Estamos hablando de... no sé si lo puedo nombrar. Sí. Es un tipo muy talentoso, fue el Ricardo Zupisiche. Ay, el Zupi, que lo conocí. Y yo pinté dos cuadros y lo mandé a ese concurso que él estaba jurado con el fondo de sus... de sus barrancas y las lagunitas. Y bueno, y fue rechazado por él. Dice que... un poco que los golpeó a los cuadros, como diciendo, mirá lo que me hace este tipo por mí. Ajá. Y bueno, y esos dos cuadros, a partir de ahí empecé a trabajar en la decoración. Y me contrató él, se deben acordar el señor Pamparana. Ay, cómo olvidarlo, que fue un gestor de lugares estupendos. Claro, y comencé con los dos chinos, recuerdo, no sé si recordás. Sí. Después llegué con un bar que se llamó Shelter. Después el Café del 53, allá en el sur, que era el bar de los constituyentes. Claro. Que tenía un problema judicial, perdón. Y se me ocurrió a mí el nombre Café del 53, por los constituyentes, ¿no? Claro. Después, bueno, en el barrio, después hicimos, y bueno, los dos cuadros que fueron rechazados, los colgué yo en un restaurante que se llamó El Aston. El Aston, en calle San Jerónimo, casi Rioja. Claro, claro. Y que ahí puse toda obra de pintores de Buenos Aires, todo premio nacional, y los dos cuadros míos. Por lo tanto, si este señor fue a comer algún día ahí, tuvo que verlo ahí colgadito. Le hizo mal la comida. No, no sé, no creo, porque estamos hablando de un tipo que es un maestro, un gran artista también, ¿no? No, sin duda. Es más, yo tengo obras de él, he tenido muy buenas obras de él, pero son cosas que pasan, ¿viste? Sí, sí, situaciones en la vida. Después con Pampanana seguimos trabajando en el, ayer, la mía mamá en Guadalupe, no sé si recordás. No, esa no me acuerdo. Y enfrente a un aspecto corrido que ahora hay un restaurante, una construcción. Ajá. Bueno, después trabajé en la zona de Recoleta. Ah, claro, junto en la rotunda. Y después trabajé, te acordás, con un gran amigo nuestro que le decoré, digamos, nosotros creamos un poco la Recoleta Santa Fecina, ¿no? Porque con Eduardo, un gran peruquero, Nicanor. Eduardo Vázquez, mi querido amigo. Después hicimos Nicanor enfrente, decoré, después hice Miraflores, después otro bar enfrente. Un poco la movida estuvo bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora, lo último que terminé fue, no sé si, bueno, vos lo van a conocer, en Merengo. Claro. En el puerto de Santa Fe. O sea que has tenido un dulce trabajo. Sí, sí, yo no soy amante de los dulces, pero reconozco que son muy ricos los alfajores, ¿no? Claro que sí. Y después estoy trabajando mucho en departamentos en Santa Fe y en Amarras, especialmente, ¿no? Ajá. En la cual trato de, justamente, volvemos con el tema de las obras de arte, trato de imponer, de medio como de, a la gente, de colocar obras de arte originales. Y si es, yo trato de que compren obras ya de pintora reconocido, porque realmente la obra de arte, cuando tiene premios, son muy, de mucho talento. Bueno, José, yo te agradezco que hayas venido hoy, que me engalanes con esta obra, nada menos de lo que has traído. No, te agradezco a vos, sabés que somos conocidos hace tantos años y realmente tenemos mucho prestigio con vos por la parte del periodismo, ¿no? Gracias. Somos medio vecinos, estamos en una cuadra y media. Claro, estamos en la zona de los coletas, ¿eh? Es así. Es un placer, un placer verte. Gracias, un gusto para mí. No, por favor, no hay que agradecer. Lo que sí tenés que agradecer es de los buenos consejos que vienen ahora.